En esta presentación de la lista de constituyentes municipales en la que es un hecho histórico para De Anfune el llamado a elecciones para los constituyentes municipales para el dictado de la Carta Orgánica Municipal la que es nuestra constitución de De Anfune la que sirve para que maduremos como deanfunenses y es lo que hace sobre todo a la administración de un municipio Yo quiero valorar el hecho de que hemos logrado unirnos varios partidos pensando no en posicionamientos políticos ni como puede ser el resultado de cada uno de los partidos ante esta unión y ante las elecciones que se van a llevar a cabo el 4 de septiembre sino la madurez que han tenido cada uno de los referentes e incluso cuando los invité a que formaran parte de una lista y esto quiero nombrarlo a Gustavo Ruiz, a Tania Fisagrevi, a Luca Vilar y a Mario Vázquez que podrían haber estado en la lista ocupando un lugar como constituyentes municipales pero que dieron su lugar y empezaron a trabajar en un armado en conjunto para unir estos partidos y teniendo en cuenta que lo importante que es la redacción de la misma dejando de lado todos los intereses políticos así que se trabajó mucho sobre esto también se invitó a otros partidos políticos también a integrarlos pero lo importante fue que los que tienen hoy representación en el Consejo Deliberante más el partido que se presenta y la fuerza que se presenta a Sergio Apite a quien también agradecemos por haberse sumado a esto se logró socializarlo y también con todos los mecanismos que tienen los partidos políticos para llegar a una alianza y que tuvo que trabajar también con los apoderados a nivel provincial así que ya celebro este hecho que también un poco marca la historia que alguna vez los partidos políticos nos podamos poner de acuerdo para trabajar en bien de los vecinos de la ciudad ¡Gracias!